Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi amor es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Siempre será mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Y en menos de un segundo todo a mí cambió Te adueñaste de mi espacio y de mi tiempo Todo cambió y de repente no acabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía, vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Todo cambió y de repente no acabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía, vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vas Princesa mía, vayas hacia donde vas Princesa mía, vayas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Princesa mía, princesa mía Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Gracias por ver el video